Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta que recientemente se ha desatado una guerra entre hombres y mujeres, guerra que no entiendo, no justifico, no aplaudo, no apoyo, no, nada. Porque finalmente, señoras, señores, y ustedes me van a contestar si tengo razón o no, somos complemento uno del otro, ¿es cierto? ¡Con huevos, carajo! Entonces, ¿por qué agredirnos? ¿Por qué la batalla? ¿Por qué? ¡Chinga, toma! ¡No, chinga, toma! ¡Óyeme! ¡Ya está bien! Hace unos días en una fiesta familiar, no éramos ni siquiera 500 cabrones. Faltaban muy poquitos, ¿no? La mitad de un lado a las viejas contando chistes de los señores, y de otra mitad a los señores contando chistes de las viejas. Y ahí estábamos todos. Y de pronto, oigo a una pinche vieja que estaba platicando con un grupúsculo de contertulias de ella, ¿no? Y de pronto les dice, ¡Ay, manita, pues! ¿Qué te puede dar un hombre después de los 50 años? O dinero, o asco. ¡Puta que me prendo, cabrón! ¡No, tú no puedes saber! ¡Me eché a caminar, pero grueso, cabrón! Yo no le podía decir nada directamente, porque como quiera, pues soy un personaje público, cabrón. ¡Sí, sí! Pero entonces cuchilé a un pendejo que estaba ahí, ¿no? Y le dije, ¿Ya viste lo que dijo esta hija de su puta madre? ¡Ay, sí, que no mames! Le dije, ¿Por qué no le dices que... ¡Órale! ¡Con huevos, cabrón! Y se adelantó el güey y le dijo, ¿Entonces ustedes por qué tienen dos pares de labios? Uno para decir pendejadas y otro para corregirlas, ¿verdad? ¡Órale! Y la minche vieja, ¡A huevo! ¡A huevo, cabrón! Y la vieja, como que sintió el putazo, ¿no? Dijo, Pues nosotras somos bastante más inteligentes que ustedes. Entonces le dijimos, ¡Ah, sí! Y se puede saber por qué... Porque ustedes tienen un agujero en la cabeza. ¡Puta madre! Pues es cierto, ¿qué le dices, cabrón? Fíjate que yo muchos años pensé que era... Que era un ojito. Yo lo veía y decía, Pues es un ojito, ¿no? Yo pensé que traería integrada una luz como de minero, así. Porque, oye, A este pobre cabrón lo metemos a cada lugar. Unos lugares muy feos, inóspitos. Cuevas húmedas, malolientes. De veras oscuras, llenas de pelos ahí con cosas. Y el cabrón ni siquiera tiene una manita, pues, Para ir viendo a ver qué onda, ¿no? O un bastón, o lo que sea, no sé, algo. Y el güey entra con la nobleza por delante. No sé si lo han visto cómo entra el cabrón. Que ahí va el güey, ahí va. Y cualquier chingadazo es a la cabeza, cualquier chingadazo. Entonces yo pensé, pues, es su ojito, va ahí bien, la clama. Y entonces, ¿qué le digo a este güey? Dile a la pinche vieja que... Órale. Jo. ¿Y sabe usted, señora, por qué se parecen ustedes a las computadoras? Jo, la señora. No, ¿por qué? Jo, porque de todas se acuerdan, pero no piensan. Y nos dijo la señora, ¿y saben también en qué se parecen ustedes a las computadoras? No, ¿en qué? Que se les cae el sistema a la mera hora. Le dije, yo qué hija de la chingada, cabrón. Le dije, ya, quítate, pendejo. ¿Y sabe usted, señora, qué hacen las mujeres después de coger? Jo, no, ¿qué? ¡Estorban! Y sí, ¿verdad? Ya, te la acabas de coger y dices, ya, vete, ya, 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 ya. ¿Te gustó? Chinga tu madre, ya, ya. Te parle madre si me gustó, ya. ¿Te hago algo de cenar? No quiero, quiero que desaparezcas, no entiendes, desaparezcas. Bórrate. Así. Chingar a su madre, ya. Y dice la señora, ¿qué pinche vieja? Dijo, pues tiene usted un poco de razón, señor, ¿eh? Porque sí, somos un poco tontos. Le dije, sí, ¿verdad? ¿Por qué lo dice, señora? Dijo, pues, por 35 gramos de chorizo, nos tenemos que echar al marrano completo. Dije, puta madre, cabrón. Dije, no, ahora sí. Ahora sí se manchó esta pinche vieja. Dije, ahora sí, cabrón. A matar, tiene que ser a matar, cabrón, a matar. Entonces le dije, ¿y sabe usted, mi querida señora, qué prefiero yo entre coger y cagar? Fíjate hasta dónde me tuve que ir al extremo. Dijo, no, ¿qué? Dije, cagar. Ah, caray, ¿por qué? Dije, mire, al menos terminando tengo que agarrar un pedazo de caca y decirle te amo y darle besos y la chingada. Vamos a parar esa guerra, por favor, de verdad. No nos lleva a ningún lado. Además, entiéndanlos, ¿qué hace un hoyo sin un pito y un pito sin un hoyo? Nada. Entonces, señoras, ya, bájenle, por favor, porque además fueron ustedes las que empezaron. Sí, ¿cómo chingados? No, a huevo. Nosotros las queremos. Las buscamos, las procuramos. Les agarramos sus cosas con cariño, con afecto. ¿Cuándo han visto que alguien le agarre una chicha y le diga? ¿Cuándo? Nunca. Siempre es mi vida y la chingada es bonito. En cambio, ustedes, ¿cómo nos agarran nuestra cosita? Como si fuera palanca de velocidades. No mames. Como si fuera fue el flagging. ¡Mí, mí, 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 la chingada! Sí, ¿y las que traen? ¿Y la reversa? Para abajo y para atrás, cabrón. No manchen, no manchen. Entonces, va. Vamos dejándola de ese tamaño. Vamos prometiéndonos a nosotros mismos que ya no va a haber pedo. Que ahí muere, ¿ok?